Fecha 1, mirá, Dieztrongues 2, Universitario 1. ¿Por qué lo pusimos como clave? Porque en la última jugada del partido, Billy Vizcarra tapa un penal, ¿no? Y les permite arrancar con el pie derecho, en casa, con todo lo que eso significa. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo perfecto de ese partido. Una lluvia, un frío vacía, y vamos perdiendo un a cero, nos hacen un gol de contra de un córner a favor nuestro. Y Abrego empezó a correr desde el área de ellos, y nos metió el gol, uno a cero íbamos perdiendo, y bueno, y después lo pudimos dar vuelta. No quiero decir quién hizo el gol y la asistencia, ¿no? Pero... Mirá vos. Y ustedes se toparon con Bolívar de arranque en el Campeonato Fecha 3, creo, ¿no? Es mejor encontrarse en un partido de ese calibre más adelante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, a nosotros nos benefició porque ganamos, así que no importó. Y son así esos partidos, ¿no, Luciano? No sé, vos decís, es correcto, nos benefició que ganamos. Los perdés y a veces golpean ese tipo de partidos, ¿no? Sí, sí, obviamente, después ellos nos terminan ganando el segundo clásico. Pero bueno, ese que arrancaba el torneo, nosotros ya con ese partido habíamos ganado tres seguidos, y como que te da algo extra. Nosotros acá después, cuando ese gol de Junior Arias en la última jugada, aquí en el programa decíamos, ese gol tiene pinta de ser gol del título. Porque era muy complicado perderlo, ¿no? Y más allá de que podíamos definirlo en casa y si le ganábamos a Olway, o sea, tenías cuatro oportunidades para ganar el torneo. Bueno, si no le ganabas a Vaca 10, después le podías ganar a Olway. Si no le ganabas a Olway, después le podías ganar a Bisterman. Si no le ganabas a Bisterman, después le podías ganar a Nacional, igualmente ibas a salir campeón. Obviamente que fue un empate importantísimo, porque fue la última jugada y ya después, con dos resultados ya podías salir campeón. Estabas con uno menos. Fue un golpe anímico, pero espectacular ese gol. Eagle Sports.